Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, directito, ya que he llegado a los 10 subs. Sé que no es mucho, pero para mí ya es bastante. Pues eso, que me gustaría hacer un especial. Pues vámonos. Vámonos. A ver, por aquí. Vale, no habrás creado la distracción, ¿no? No. Bueno, uy. ¿Cómo ha podido llamar su atención? Nada. No sé, dime tú cómo lo he hecho, pero... Ah, sí, es el cumpleaños de Piggy. Vaya. No sé si he dicho de qué va. El directo va a ser... Voy a intentar media hora de Piggy y media hora de este, de Among Us. Vale. No lo he dicho, pero me he tomado la libertad de cambiarme mi skin de Piggy. Pero bueno, ahora voy a ser... Ahora voy a ser el gran y poderoso... Bueno, poderosa Memory. Ya que yo sepa, Memory es chica. O creo. Es chica. Pero no la cerréis. Me lo quedo yo. Oh, he pasado por aquí. ¿Qué me dices a eso, eh? Soy un perro de perros. Eso, para cuando lo cojas. Vale, que yo sepa, hay un martillo. Por siquiera si está aquí dentro. ¡Uy, el martillo! Nunca he usado el martillo. Bueno, nunca lo he usado porque nunca he podido. Hola. Adiós. Va, va, va. Va más lenta con caracol. Ya, he quitado los tablones. Y nos vamos. Vale, deja de volar. ¿Qué es eso que he oído? Es que ese ruido suele ser cuando... Eh, cuando hay una... ¡Bum! Ese tiro ha sido una vez... Tío, ponlo. Ponlo, idiote. Ponlo. Ponlo. Venga, ponlo. Venga, tío. Capullo. Espera. Espera. Espera el karma. No. No hay karma aquí. Bueno, da igual. Siempre me pone los pelos de punta, la verdad. Pero... Bueno. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo has hecho, hacker? A ver, y tú. Abre eso. Abre eso. Ábrelo. Abre esto. Por aquí hay más inútil. Tío, ¿por qué no lo abres? Aquí la gente es violenta, eh. ¡Eh! ¡Eh! Mira, ya está. Estoy a las narices. Ya que la Piggy es demasiado lenta. Tío, pero que solo queda esto. O sea, ¿a quién lo tenía? ¿Lo tienes tú? Venga. Venga. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Bueno, volvemos cuando me... Cuando quiera abrirlo, ¿sabes? ¡Por fin lo ha abierto! Ahora, ¿quién se atreve a pasar? Una idea. Tío, ¿y ahora qué hago? ¡Corre, corre! ¡Sí! Y todos diciendo... ¿Por qué votan por carnaval? ¿Es porque es fácil? Tío. Yo creo que lo que quieren es... Eh... Azizi y Pony besándose. Ay, bueno. La siguiente. Vamos al book 2. Es así para que no tenga que estar esperando. No. Vale, por favor. ¡Uf! Bien, no ha pasado lo de cada partida. Cada partida. Venga, Pony. A ver, ¿dónde me ha gustado cómo ha sonado su último? Pero... Tío, ¿qué es eso? ¿El dorime? Dorime... Interim... Ameno... ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Qué? ¿La llave amarilla? ¿Qué? Eso sí que me ha explotado el cerebro, pero bueno. Está por otro, si quiere. Vale, no es bueno saber eso. Carajo. Vale, bueno. No parece que haya nada. Aquí no hay o no, parece que haya nada. Vale, otro muerto. Adiós. 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 A mí no me vas a ver. Adiós. 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 Quédate con ella. Adiós. 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 Métete por aquí. Adiós. ¿Dónde está? Sí, un respirito no vendría mal, la verdad. Adiós. Adiós. Está aquí. Si de verdad lo has abierto, dale. Venga, venga. Pero déjale pasar. Ya bastante miedo tengo, ¿sabes? Bum. A ver, ¿dónde podría estar? Vamos a usar el Big Brain. Hemos mirado en todos, menos en este, que necesito la llave roja. Genial. Necesito una llave y no la tengo. Es la leche. Tío, pero es que, ¿dónde? ¿Dónde? Es que no hay más sitios donde mirar. Hombre, creo que aquí no he mirado. Creo que en uno de los pisos no he mirado. Ya decía yo que estaba notando el Dorime. El Dorime. No, solo está la llave. No está la roja. Solo está la llave. El ascensor. Bueno, yo me pondría a dar vueltas, ¿ves? Tengo que meterme aquí dentro, será mejor. Ya sé dónde está la caja fuerte. Venga, tío. Necesito entrar ahí. No le he visto entre tanta mierda de caja. Vale, otro más. A ver cuál es. Eh, vámonos. ¡Otra vez! Pero, tío, ¿qué es esto? O sea, en serio, que es un sinvivir. Lo dicho, ¿por qué lo escogen? ¿Es un mapa fácil? ¿O porque es por...? ¿Por qué es el capítulo donde aparecen? No, ¿qué es el mapa? No, otra vez The Safe Place, tío. Voy a tener un trauma con The Safe Place. Bueno, ahora les van a dar a todos por el culo, porque... ¡Memory ha llegado! Oye, yo tenía mi skin de Memory y ya me han timado. ¿Desde cuándo Piggy escala así? No, mira. Mira, es como que estoy andando eternamente. Mira, escuchad. ¡Uh! ¡Touch a player to catch them! ¡No puedes! Tristemente no puedes agacharte. ¡Uh! Ha llegado... Debería haber... Aquí no es entrar, ¿eh? Voy a ratear así. No pueden salir de aquí sin esto, ¿sabes? ¡Ah, qué es! Cerramos esta puerta y aplicamos la misma estrategia. Creo que van a estar buscándolo. Nah, tío, es imposible, o sea. Estar así de campero. Bueno, ¿qué hay que decir? Nadie en este juego es honesto. O sea, ¿quién se imaginó que Peppa Pig puse a atacar? Así. No, quédate cerrada. O sea, no van a salir, ¿eh? O sea, si no tienen el destornillador, te digo yo que no van a salir. Mira, mira, mira cómo les buscan. Mira cómo lo buscan. Hola. Aunque me vaya quedando sin trampas, me da igual. O sea, me pongo enfrente de la puerta y no me van a pillar, ¿eh? No ha entrado. Te estoy invitado a entrar. Que no quiero entrar. Ojo, no lo ha abierto yo, ¿eh? ¿Quién está trolleando? ¿Nadie trolleando? Vaya. Bueno, voy a poner una aquí. Ah, claro. No, estoy campeando ahí. Vale, no. Creo que era... Venga, fuera. Creo que la respuesta es quedarme aquí. Bueno, nos vemos. Vale, ha estado fácil. Solo os he tenido que buscar. La otra, la calva la he pillado. O sea, se ha quedado quieta enfrente de la trampa. No la ha pisado. Y el otro que habían cerrado antes, pues seguían cerrados. Perdón por esa pausa. ¡Otra vez! Lo dicho. ¿Qué quiere? O sea, ¿qué quiere la comunidad? Aparte de, obviamente, ver cómo se ve. O sea, yo creo que quieren ver cómo se besan. Que obviamente no va a pasar, ya que sí, sí ha sido infectada. ¡No! Me lo estaba temiendo, tío. Es infección. Tú, distráeles. ¡Muévete! Vale. ¡Corre, corre, corre! Ahora sí, te recomiendo que corras. ¡Ah! ¡Tío! Sin comentarios, no voy a contar lo que me ha pasado, ¿vale? Solo voy a decir que el susto ha sido tremendo. Es más, le iba a dar a continuar grabando y... Es que de la nada ha aparecido, te lo juro. ¡Oh, la final! ¡Por fin! No me lo he pasado nunca. Un día lo conseguí de la niña de dinamita y no había acabado. ¡No! Si empieza el tiempo antes, no, tío. No, pero es que para cuando aparezca, el Mr. P ya me habrá matado. Gracias, Mr. P, por no asustarme de esa manera. P.G. has woken up. Tío, 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 tío. Esto está cerrado. Está cerrado. Por aquí, en este planeta, no somos muy inteligentes, creo yo. ¡Y qué viene! Coge la batería y pírate. Vale, coge esto. ¡No! ¡No es esta! ¿Me ha dejado paralizado, tío? ¿Qué ha sido eso? O sea, tío, ¿qué ha sido eso? Yo no sabía también que las bolas podían bajar. Mal pensada, por favor. A ver, supongo que habrán hecho gosas. En tanto tiempo, habrán apagado. ¡Tío! ¡Cago en todo! ¿Cuánto tiempo llevamos? 19 minutos. A este paso, creo que vamos a cambiar de juego. Es más, creo que ya, o sea... Ya tenemos que vivir de terror, suficiente... O sea, no quiero más. ¡Vámonos! Bueno, ya estamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Patricio del Minion. Bueno, me he ido con la de Patricio, no quería, pero bueno. ¡Vamos, Patricio! ¡Wiii! Me recuerda mucho a la carrera que... ¡Eh, Diamantito! Me recuerda a la carrera que hicieron los compás. Buah, he perdido. Porque sería uno normal. Bueno, no veo mi victoria. No, tío. ¡Waterful, no! ¿Se puede hacer peor caída que esta, tío? Buah. Pues sí que me parece que voy a ir a velocidad hipersónica, la verdad. Estaría guapísimo. Tío, ¿cómo llegan las cajas hasta aquí? Es que, es más, me parece que... O sea, este tobogán es sencillamente sencillo. Por el simple hecho de que se lo hace la gente corriendo, tío. Se lo hace la gente corriendo. Esa, tengo que decirlo, me he pasado miedo. Porque ya creía que... Tío, es que hay demasiadas mierdas que me frenan. Bueno, en realidad no me frenan nunca. No voy a tocar la cámara. Es que no sé si he caído. Vale, creo que he caído. ¿Dónde estoy? Ahora. Bueno, va fatal, tío. ¡Tállame un box! La caja de diamantito. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Métete! ¡Métete! ¡Ahí! ¡Empújenme! ¡Sigo vivo! ¡Veo la victoria! ¿Cómo es que las cajas que van sin pasajeros van más rápido? Porque tienen menos peso. Odio este juego. Vale, creo que algunos... Bueno, no sé qué ha pasado, pero... Déjalo. ¿Vale? Bueno, ya sabemos quién va a morir. El rubito. El negro rubio. Les da un paro cardíaco cada vez que... No, tío. Es que esto de Piggy me está... Qué susto. Ya está diciendo que... O sea, soy invisible. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero es buen, chicos. Tienes que estar... Dios. Bueno... Tío, no está bueno. Pásame más de eso. Seguido. Ya se ha mirado uno. Si os habéis dado cuenta antes de... En Boat Summite. Oye, no entiendo por qué no ponen más mapas. Que, a ver, el juego tiene buen planteamiento, pero es que... Siento que se me queda así. Pero bueno. ¡Pero bueno! ¡Túrán! ¡Túrán! ¡Oh, my God! ¡Qué tipo de monstruo tiene que hacer eso! ¡Hacabín! 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 ¿Qué? Tengo ready Ahí yo no lo tenía reventado Me paró ¿Hasta aquí abajo? No, subí Mierda Le he dado como si hubiese un botón de salto Uy, corre Eh, cógelo Corre Cuidado 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 No, tranquilo ¿Qué es esto? Mierda de fuego Vale, la música de fuego de aquí es el de sumergir a los desastres actuales ¿Cuál es el trucho de desastres? Don't press the baton ¿Qué quiere decir? No entiendo, creo que así era este botón ¿Te imaginas que el paulio ha puesto en el de sumergir a los desastres? Ah, que también Vale, eso se me había olvidado Bueno, como no se mueven Bueno, como no se mueven No, fútis El desastres No se mueven No, no, sí que se mueven No, no, sí que se mueven ¿Qué dice esto? ¡Corre Naruto! ¡Corre Naruto! ¡Oh! ¡Oh! La leche La sobres literal Si ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Falling Bones! Entonces, para esto yo voy a... Ha sido demasiado fácil A ver, ¿qué más pone aquí? Epic Katana Ya, pero es que eso de qué me sigue Gravitico y los pitfalls Gravitico Gravitico A ver, creo que no tengo lo que decir ¡Nus! ¿Cómo que nus? No entiendo No Subivo Tres Dos Uno No hay más nus Que me toquen No, no he entendido bien de qué iba este pero... Oye, me mola, ¿eh? Me mola, me mola Me mola, me mola Bueno, pronto va a tocar pasar a la siguiente, ¿eh? Slenderman ¿Qué dices? ¡Pero si vale, no es posible! ¡Ojo! Vale, mata de un golpe Esto es demasiado fácil, tío Slenderman Slenderman 400 points Pero, a ver, tampoco era difícil, la verdad ¿Eh? Se lo estoy, tío Tengo un mal duro de puntos Tengo un mal duro de puntos Bueno, y ahora que... al parecer no me dejaba... 6 Moons Pero, ¿qué es eso? Pero, ¿qué son los 6 Moons? ¿Qué es? No me lo he perdido No me lo he perdido No me lo he perdido No, no, nada, nada No, no, nada No, no me tocan Que va a haber visto a uno muriendo por aquí Qué triste así Bueno, pues, vamos a... Sí, cojones de Bitcoin Tenderman otra vez Esto es facilísimo Tenderman 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 No, 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 no. Ni un abrazo ¿Qué es Estaduna? ¿Un laberinto? Me encantaría No, no es ni un laberinto ni una mierda O sea... ¡Ah, que me caigo! Pero, ¡haz! Esperadme Yo también quiero ir arriba, ¿sabes? ¡Las flot! ¡Oh, me lo imaginaba! Me lo imaginaba, por eso es un... ¡Hola, amigos! ¡Aquí está el flotador! ¡El músico sobrevivió! Creo que me voy a quedar campeando arriba un poco. A ver qué pasa. A lo mejor va con mucha cepillo y creo yo que tendríamos que ganar. ¡Fire! ¿Cómo que fire? Creo que si nos quedamos aquí no nos pasa nada. Estamos arriba y el fire está abajo. O sea, no pasa nada. Bueno, eso dijo Zemo, el de los Vengadores. Y mira cómo terminó su familia. O sea, no entiendo este desastre natural. Pero lo importante es que he sobrevivido. A ver, vamos a intentar subirnos. Es que llego, pero cuando llego... O sea, me voy envalentonando tanto que me paso. ¡Valde! 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 Es que es muy lento, tío. ¡Hola, Valde! ¡Hola, Valde! ¡Hola, Valde! ¡Ha! Es que da pena. Oh my god Si está más chido Mira, mira Yo me meto aquí Aquí no puedo morir Y puedo salir Ay, no, no puedo salir 3, 2, 1 Llego, llevo, llevo Tranquilo No, no me deja Pero da igual, tío O sea Me dejo aquí y es que no me va Don't press the button ¿Qué pasa si presiono? Oh, Dios Ya Oh, vale Oh, voy a presionarlo Oh, Dios Esto es demasiado fácil A ver, sí, total O sea, a ver, estoy Creo que esto La storyboard no cambia No Así es rey Tío 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 Que me lleva hasta casi al spawn Pues el último, o sea, el último ¡Hola! ¿Cómo se ha quedado? Se ha quedado todo hecho un asco Bueno, yo me subo al tejado ¡Ton Presdy Butón! ¡Soy el mejor buscando Butons! Y si hay quien presionarlos más Yo no aconsejo, mira ¡Venga! Por troll ¡Ah, claro! Que estaba el de Don Presdy Butón Algo más difícil, tío Yo que sé... ¡Ah! Perdón, que no tenía puesto lo de... Ya sube ¿Qué va a ser? Get off the ground ¡Que no he podido, tío! Vale Me he unido justo en el momento que empezaba Cierre ¿Está cerrado? Sí, así nadie vendrá ¡Mierda! ¿Dónde ha salido? ¡Qué susto! No le veo ¡Está aquí! No me vas a trolear Míralo No me vas a trolear 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 ¡Ah, viene! ¡Ah! Vaya situación ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Turú! ¡Ábrete si quieres, ¿no? No, no, esta no me sirve tanto ¡Ah, vamos a verlo! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Dios, que me está campeando, tío Va, tío, es que esto es imposible Bueno, y hago el último intento ¡Hombre, Alice! Este no me lo he pasado nunca, eh Nunca, nunca Ni con mi cuenta antigua, ni... No me fastidies, que todavía no tienen nada, tío Han estado tanto tiempo y no tienen ni la llave roja, tío No tienen ni la llave roja, tío Está aquí, mira si es sencillo Venir aquí y abrirla Buah, me tiene contentísimo este mapa ¡Pero si es un 9! Oye, no me ha salido el mensaje de Peace gone for 20 seconds Creo que era 9 Venga, 9 He vendrado el destornillador Es que, tío, tienen todo Todo Pero todo, todo Menos... Pues eso, menos lo que... Es que, tío, has visto hasta la... La escoba La escoba es lo que se necesita para el último... La leche Bueno, por aquí no hay... Vamos por aquí a poner el último número Que es el... Vale, eso me ha dejado rayado ¿Cómo que...? No, creo que no funciona si no está el otro abierto Tío, qué inutilidad de compañeros Vámonos a mongas Bueno, ya que no hemos jugado a escala en ninguno de los vídeos que he hecho Pues... Bueno, lo dicho Hemos jugado... Este Pues vamos a... Ah, no, es que estaba moviendo el dedo Como si fuese... A ver, ¿dónde tengo? Navegación Ok Soy un buen crewmate No, no me gusta Estuve en ir al... Eh... Creo que ya sé quién es Creo que es rojo Y decidme si me equivoco Porque... No No, no me mates, por favor Venga, a hacer la tarjeta a la primera Nah, tío La segunda Bueno, da igual Venga, que no queda nada A ver, tiene que haber uno muerto Como las cámaras parecen muy tranquilas Y electricidad parece también tranquilo Espera 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 ¡Rosatimador! ¿Qué estabas? ¿Es rosa? No, no está muerto Pero bueno No, no No, no Rosita Por favor No me mates ¿Qué susto me he dado ahí? ¿Ojo? El amarillo no había ido Déjalo Es que tengo un mal presentimiento Tengo un muy mal presentimiento Aquí no hay nada Ni nadie A ver, tiene que haber alguien muerto Aquí está la Rosita Que ha hecho la tarea Ojo Vale, ¿quién está? A ver ¿No hay nadie muerto? Bueno Bueno, los que se han pirado A ver Te lamento se ha pirado Gigi también se ha pirado El Jota también No sé si a un zoní Pero ¿Dónde? ¿Dónde, amigo? ¿Dónde? Quiero verlo Ah, era azul Era azul Yo no me echaba del rosa Pero bueno Déjalo Bueno, volvemos Bueno, el osito Teddy Bear Me ha quitado la esta Pero da igual La leche Pero Voy a mostrar a todos Que soy inocente Darua Sí, sí, bro Ay, no A mí no se me dan electricidades No, no soy yo No soy yo Porque parece totalmente No soy yo No soy yo No sé No sé A ver, Dixie no puede haber sido Porque Buah Ese ha sido Random Ah, pero este ha sido El quitar la electricidad, joder Es que la verdad Bueno, arreglamos la electricidad Para los compas Porque yo no soy impostor Y no padezco de O sea, yo tengo visión en la Grandísima oscuridad Pero ¿Rosa saldrá? No sale, Rosa ¡No! Y le ha dado Pink Ahí está I'm innocent Ete ya Y calla la boca Que no ha salido de electricidad Tío Ahora, ¿tú qué explicación le tienes a eso? ¿Lista? ¿Qué explicación le tienes a eso? Es el mejor detective ¿Eh, tío? Vale Eh ¿Un error? Sí Creo que Bueno No Al parecer no va a haber impostor hoy Y por música No, pero Son mejor A ver, a ver, a ver ¿Quién quiere verme hacerla de la tarjeta la primera? Venga, esta vez sí Esta vez sí, ¿eh? ¡Vamos! Que es muy difícil ¡Oh, no! Esta vez sí que me afecta Buah, ha sido más rápido ¡Oh, no! ¡Déjame! ¡Let me in! ¡Let me in! ¡No, Marta! ¡Wow! Aquí hay muchas personas ¡Uh! ¡Uh, pero espera! Eh Rojo 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 Ok A ver, ¿qué viste? A ver Si este Y este Estaban aquí Este sapirado Son estos dos Arrojo Y blanco Por descarte Estaban Dos Pues no estábamos Juntos Pues no estábamos juntos Por favor Crédeme Esto se te nota Pero O sea, no O sea, sé que Sé que me van a echar Pero es que quiero comprobarlo Si no es el marrón No me sacan Sí, claro Te sacan Te sacan Está a tomar por saco De una vez En empate Empate, lo he visto Me he librado De buena Y no quiero estar Al lado de esos dos Tío ¡Oh, no! Me van a matar Me van a matar Es que Le arrojo Desde el principio Es que Qué más obvio Qué más obvio Tío ¿Dónde estás? Ratón ¿Quieres un ratón? Gatío Reporta el cuerpo Esa Es blanco, ¿no? Es blanco, ¿no? Era naranja Qué asco Qué cerdo Qué cerdo De verdad Cerdísimo Vale Bueno, yo ya he dicho Soy el detective Mientras lleve el de marrón Y el verde Soy detective ¡No! Vale, nos vamos Pa' adentro Otra partita Bueno, lo he dicho Yo soy el detective Vale, venga Otra vez, otra vez Otra vez, venga Watch out, watch out, watch out A la primera Un lugar se llama Me cago en la leche Me han saboteado los comandos Va, tío ¿Qué es esto? A ver Yo he visto al rojo No, no lo he visto Lo ha reportado a naranja Eh, no sé Morado Amorú se ha pirado El amaro Creo que no es Días donde el cuervo Si echamos a morado Y no es Luego Podemos saber Que es el El naranja Pero Luego se va a hacer Una doble kill No, solo quedo yo Pero, tío Esto se ha puesto Interesante Por favor, Pinks No me fastidies Ahora Vale Es inocente Vale, tengo una idea Que chico, loco Que chico, loco Vai entrar XA, ves XCPU Uy Uy, lo ha rebordado Bumba, ¿eh? ¿Dónde? Estoy... ¡Noooo! Hay un impostor entre nosotros Lo descubriré sin mucho esfuerzo Porque aquí he dedicado yo Para avanzar con este reto Hoy, gorriocente, lo demostraré Porque todos me verán haciendo tareas Y todo así va a terminar Con un cuchillo clavado en la espalda de todos ¡Pinche hacker! Continúa la tarea Hay que conseguir todo Finalizar las tareas Para acabar de arreglar esta nave Un impostor va andando detrás de nuestra Me he quedado sin inspiración, ¿sabéis? No es fácil Busco novio, busco novio Sigo buscando No... No... Novia... Novia, por Dios Mira esto Es horror Con B, novia Esquipea O sea, es que... Oye, ¿por qué no me aparece el de iBoats? Ahora A tomar por saco Sí, Music Pro, como siempre Me habrá agotado el que no le he dicho Sigo buscando Y seguramente él sea el impostor Que me quiera matar Pero bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí Hay que hacer las tareas Que no nos pille el demonio en media de las tareas Algo haré para que se vea Y terminar todas las tareas No me mola Ver cómo se cierra Vale, rojo no es Rojo no es Tío Bueno, continuemos A ver si esta partida puedo Tío, es que me dice no sé qué de los pinks Pero mira cómo están De repente suben Vengan Naranja me vio hacer asteroides Yo no subí Naranja Confío en ti, bro ¿Dónde estás? Espera ¿Me he visto jugar? No, creo que es falso Pero... Por favor, pinks No me traicionéis ahora White White de pinks Yellow White 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 No, no es hielo Es... Es hielo Creo que se ha ido No Dual Pulsa el botón metal Ahora sí que hay que estudiar Me... Me quedaré dando así vueltas Esperando a que agarre en la electricidad Naranja, tío Yo había confiado en ti Bueno, Among Us de pocas personas Sí, a ver No, no me traicionéis Por favor Vale, ya se han despertado todos Del sueño Os habéis quedado dormidos Levantados, ok Aquí no tengo nada, ahora que me doy cuenta Vamos a Agar las luces así Atamos al negro Qué susto Qué susto me he dado Espero que no me haya visto Verde No No Rosa, tío Es rosa Es rosa Rosa, tío Vete a tomar por saco Tío, déjalo Déjalo Sí, era un impostor ¿Qué quieres? No Qué asco Qué asco Qué asco de tripulación Pero cómo me ha visto por las cámaras Ah, porque no Vale Entra No, ya está Qué sencillo O sea, si te das cuenta Ella me ha visto matando Por las cámaras Creo Y tendría todo el sentido Y si no llega a ser Porque O sea ¿Por qué no me he quedado Nada? Bueno, no he ganado una empilla A ver si Acierto una aquí Bueno, ya que soy un buen tripulante No fallo tres veces Somos toyotas Ojo Ojo, watch out Watch out Vigiladme Vigiladme Mentira Mentira por aquí Tío Rosa Empate 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 Dios Esto es extremo ¿Te das cuenta? Tengo que demostrar mi inocencia El otro es el azul oscuro No, 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 no. Corre, 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 corre. Pero qué inútil, ¿no? Tío. Clavador de cuchillos. ¡Es el marrón! ¡Qué negro! O la vale. Tío. Pero reportad mi cuerpo, inútiles. Quizá arreglarlas. Es que inútiles son aquí, en esta... En este... Vale, nada, tío. Creo que, te lo he dicho, o sea, yo no gano como impostor, o sea... Creo que navegación, fix wires, and... Pues, go to navigation, download data, fix wires, and then I have to drive the power to another... To, 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 to seals. Ok, 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 ok. Yo veo todo. ¿No habéis comprobado de que los hacks no estuviesen activos? Tengo los hacks activados. Eso sí, yo de aquí no me voy a ir sin ganar, ¿eh? Bailar o zapa. Bailar o zapa. Ahora estoy aquí, little impostor. Bueno, voy a terminar mis tareas, que son pocas y sencillas. Pero, ¿cómo? No, técnicamente no se puede sabotear tan rápido, son hackers. ¡Uy! ¡Uy! Ya ha habido muerte por aquí. Ya hay muerte por aquí, amigos. In my eyes. Dark. Dark. Dark, por favor, tío. Por favor, por favor. Venga, tío. Esto de los pins, metían hasta los pindireles. Oye, qué sé. No, no podía ser. Oye, ¿de quién me he unido? O sea, ¿quiere empezar la partida usted? Ah, no, estará por aquí, whatsappeando, cambiándose de ropa. No te das cuenta, que ya hay diez, idiota. Idiota, ábrete. Venga, qué difícil es la partida que empiece, tío. Ay, venga, va a tirar la basura. Tengo una navegación, fix wires, and drive the power. Tiro ahí la basurita. Voy a hacer las wires. ¡Jujú! ¿Sí o no? ¿Qué? Es que... Es que... O sea... Esquipeamos, nosotras esquipeamos, porque somos unos pros. Esquipeamos, no... Esquipeamos, yo no quiero matar a nadie. Esquipeamos, bro, esquipeamos, esquipeamos, esquipeamos. Por Dios, Emma, 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 por favor. Pobre, Emma, Emma, pobre Mariana, pobre María, que no era, was not an impostor, bueno, mientras vosotros seguís ahí, o sea, yo me voy a electricidad, y lo mejor es que me he ido rápido, y nadie iban a saber que me he ido a electricidad, a ver, a la perenginier, uff, que susto, creo haber visto a Rosa, a ver, que, no, 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 creo que era pizza XXL que idiota, el otro es Rosa, no, como que cero, me ponía que cero impostores, loco que las luces vuelan los cuchillos, eh, vale, está grabando, ¿dónde me habéis dejado el cuerpo, que sé que me habéis dejado en el cuerpo? Así que un cuerpo me tenéis que haber dejado, míralo y ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón, no me digas tacos en el vídeo Tacos Directo, perdón Directo, directo, directo Vale, me la juego con que es el este Buah, qué mal Yo no dije marrón Ah, vale, no Vale, yo voy a terminar esto Terminamos Download data otra vez Nadie hace tareas No sé si lo mataste a Rosa Qué susto, tío Qué susto me ha dado ¿Dónde está? Celeste Ha tocado el otro Qué susto No, no me irás a delatar No No Que no Amarillo Y si no, Rosa Lo juro Oye, el Slenderman está también calladito Fabiana Creo que tienes Dios, la compasión No tienes compasión Rosa Incompasionada Sé que eso no existe Pero la Incompasionada Bueno, voy a Dedicarme a ser un detective Un grandioso detective Vale, se dividen Dos en weapons Uno en off Uno en security Están todos volando, tío ¿Cómo? No Es que no, tío Sí Amarillo, por favor Yo no Yo no Voto por Lucas Seguro 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 que has votado por Lucas Oh, Dios Vota por Fabiana Vámonos Esa victoria ha estado bien rica Vale, vámonos No, no es impostor Tío, quiero que me toque impostor Pero bueno Admin, 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 admin Ya sabéis lo bueno que soy con la tarjeta Me hago a la primera Habéis visto la de la tarjeta a la primera Uy Pero si veo todo Uy 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 Uy, messy Uy, messy Purple Killing a cafeteria I have a stand, man Oh, that's pretty cute But I want to play, man Purple Then brown Ok Ok Yo voy a purple A purple Y ya veremos Play Purple, purple, purple 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 That was an impostor En el Among Us Hay que intentar ser Prespicaz Está sacado de una gran canción Bueno, no tan grande Mira, me he puesto en esta posición para que así si me... O sea Si vienes a... O sea, si vienes a matarme Quiero verlo Mira el diamante y el teletransportador de Henry Stigman Que nunca lo di Uy, naranja Uy, naranja Uy, naranja Uy, naranja Tío, en serio En este, o sea En este juego No sé si la gente es idiota O si se hace la estúpida Si vas a salir aquí O sea Está adelanto que no... O sea, no encontrarás nada Impostor Impostor Bueno, da igual Yo soy... Yo soy bueno Yo soy el bueno No pegaría conmigo eso de ser impostor, creo Tengo tantas tareas Que creo que me toca hacerlas A ver, que no se me vaya navigation Fix wires Start the reactor ¿Esa cuál es? ¡No! La del Simón dice esa rara Bueno, yo soy un buen chiume Que hace asustar Deas ¿Quién es? Red ¿Por qué tú lo digas? Amiguito Amiguito ¿Qué ha pasado? ¡No! No sé qué ha pasado Creo que mi dedo gordo le ha dado Perdón Mis otros dedos Quería decir Nooo Sí, iba genial la partida Tania Tania ¡No, Tania! Te iba a ver Ya sabía ser uno de mis videos Y en un directo Nada más y nada menos Creo que mejor me quedo con el naranja Bueno, que claro Sí, mate Nos movemos rápido Y para nada sigilosos We have to go down Go, 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 go Pavo Rangers Pues tú O sea, voy Aceleradísimo Hola No me mates, por favor No, pero Tío Qué asco De asquerosidades Bueno, ahora sí Esto va a ser la última Últimísima Vale, café Tería No, es download data, tío Es que estás te matando rápido Azul Mira aquí, azul Estoy mirando azul No te vayas tímido Casi siempre suelen ser los creadores Café en mi cara Anda amarillo No, café Rosa en seguridad Ah, en security Ok Me crucé con dos ¿Quién? Es mí Yo no creo que era morado Por culparme Es verde Es café Confía en mí Perdón Hay dos verdes Qué primero café Adiós café Si no Es ella Pues claro Como siempre Deriva Se miró A la sala Medica Rápido Yo digo que es mail O email Le dais al botón Y os reviento Creo que quería decir el rojo Uy Sorry What's an impostor Vale, vamos bien Esta última partida La ganamos La ganamos Vale No recuerdo esto Pero La arreglamos rápido No recuerdo Eh Help Help me Uf Jesus Christ No, pero tío ¿Cómo? No puedes cerrar Todas las puertas A la vez Tomarrón Voy a quedarme con May Uy, no Se ha pirado Uy, no Que se ha ido Uy, no Uy, no Por favor No me mates Seguimos vivos Eh Ese Me ha asustado Tengo que decirlo Oye El azul No ha salido de admin Creo que era el azul Creo Creo que era el azul El que O sea, no ha salido de admin Creo que Está aquí Ja, ja Te ríes en mi cara ¿No? Hay alguien muerto ¿Rojo? Nada, puede He visto a blanco Eso sí Entrar en Ojo amarillo Ojo amarillo Nada Tío, en serio Es que me Me asusto Me asusto Tengo miedo A pelín Ingenier No No Por favor Que si solo hay uno Espera, espera, espera En admin O sea, aquí hay una parida Rarísima ¿Quién estaba en cámaras? ¿Quién estaba en cámaras? No 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 Solo queda uno Blanco Blanco Por favor, confías en mí Confías en mí Confías en mí Lo único que os pido Solo pedía que confiaseis en mí Ratones de alcantarilla Marrón Marrón Como Pues bueno, hasta otra Marrón No 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 ¡Gracias!